¿Tomaríamos esa decisión? Sí, se trataba del plan Sonora, porque es el futuro del país, es la… ¿En qué consiste este plan en lo general? Bueno, es aprovechar todo el potencial que tiene Sonora y su situación fronteriza con Estados Unidos, con Arizona, el gobierno de Estados Unidos decidió fortalecer a Arizona, todo esto pensando en la industria automotriz y en cumplir con el propósito de que para el 2030 ya puedan utilizarse más vehículos eléctricos. Ya se comenzó a hacer una planta solar en Peñasco y el propósito es reproducir esa planta, que va a ser la más grande de América Latina. Este plan incluye la explotación de litio. Como ustedes saben, se tomó la decisión de que litio sea un mineral de la nación. Les dije con toda claridad de que nosotros ya no queríamos contratar deuda, no lo hemos hecho, que solamente tomaríamos esa decisión si se trataba del plan Sonora, porque es el futuro del país, es la gran reconversión industrial. Es que ya no podemos producir vehículos de convulsión interna, no se puede. Todo está pensado en que va a ser eléctrico y todo va a estar pensado en las baterías y en el litio y nosotros tenemos un potencial. Ya no nos va a tocar verlo, pero queremos dejar el plan hacia adelante pensando en las nuevas generaciones. Gracias.